Y bienvenidos y bienvenidas a un directazo más de Fortnite De Max Max Segundo directazo de Max Max Una copa tipita que va a haber carrera de coches Ah, tupida Ah, espera, suelta también chatarra Joder, esto no voy a fijo Espérate que con este nivel de destrucción voy a acabar siendo milmillonario chatarra Va, chatarra Arregla Que le pego una hostia guapa al coche A ver, dónde está la mierda esta, vaya Arregla, arregla, arregla Ya está, ¿no? Perfecto ¿Qué te ha pasado? ¿Qué y yo? ¿Qué te ha pasado? Venga, a mí Está dos semanas a saltar en el rocío, mira cómo está ¿Y yo? ¿Está poco para tanto? Estos somos nosotros llegando a saltar en el rocío Reventados, reventados, reventados No, hombre, no Pero, hombre Me lo ha cargado una pata ¡Oh! Mil de chatarra Hay que ir tirando Joder A tu puta casa Por el payaso Aquí no hay chatarra Vale Vale Vete arreglando Buenas El asesino de los cachorros de Scrotus Así se llama esto ¿Dónde está la grieta? ¿Qué grieta? El otro me ha dicho lo mismo, que había una grieta no sé qué ¿Dónde está la grieta? Hay otra entrada oculta Justa a la derecha de la puerta principal Vale Tomar por culo Bueno, vamos a abrirlo en las dos ¿En serio? Por una rendijita de puta mierda ¿Quieres recoger el arpón? Es un normal Bueno, a ver Miento el coche Cuidado con el gritón ¿Dónde está? No hay gritón en esta base ¡Hostias! Madre mía, madre mía, madre mía Son tontos Solo me ha atacado uno a la vez Atacar todos a la vez Son normales Me ha atacado uno a la vez O le rompo Vale Le bloqueo y le rompo Pero estos son de los muy fáciles ¡Bomba, batista! ¡Bomba, batista! ¡Bomba! Me pone emblema de escrotus Vamos a hacer pegarle un tiro en serio Y encima Y encima me he dado yo una hostia No sabía yo que la escopeta Me devolvía a los perdigones Rebotaba a los perdigones En lo de Juan y medio Vale, para quien no lo sepáis Juan y medio Es un programa que hay en Canal Sur En el que van las personas mayores A buscar pareja Y básicamente Contó un señor Que un día que se fue a Alemania Pues bueno De tantas personas Que tuvieron que emigrar Para buscar trabajo Y que compró un día comida Con lo poco que consiguió De su trabajo Hace ya un montón de años Y claro Como no entendía el alemán Cogió la comida Y no venía ni dibujo ni nada Pues bueno Para adentro Pasaba un tiempo Y le viene otro señor Otro amigo al tiempo Español y le dice Oye Que te estás comprando comida de perro Y te estás comiendo comida de perro ¿Qué es? Se la estaba comiendo Con toda la energía del mundo Pues eso con todo Buenas tardes Vamos de pie Los gafanes Bien Un amarillo Hostias Chaval Vamos a ir reventando Fuera Toma Toma Hostias Hostias Estoy en furia ¿Verdad? No Mierda Estoy en furia Estoy en furia Estoy en furia Me ha pegado ya dos Con un Me pegan tres Vamos Estoy en furia Estoy en modo furia Perfecto Dios 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 El modo furia Es más Es la leche Aquí quiero romper Ah Que era Era la palanca Del agritol Que ni siquiera Lo había visto Vaya mierda Agritol No hayan pagado Nuevas unidades Mira Otro emblema Y más chatarra ¿Cuántas chatarra me queda? Venga Otros tres A tomar Te doy un revés Papa Pues este revés Vamos Revés vasco ¿Quién ha hablado? Bueno Tengo que coger agua Que voy un poco Con la vida regular No sé por qué sale El iconito de la izquierda Porque es una fuente Es infinita No se va a acabar Mentiroso Hostias Me dejo beber agua Hostias Bueno Joder Joder Que susto Andado Toma Contra la fuente Hostias este Hostias este Me mata Estoy jodido Coge furia Coge furia Pero bien Cuidado con ese Deje Reventar ¿Qué te ha pasado? Hostias 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 Que la liamos No me ha dejado beber agua Bebe agua Bebe agua Portutatis De agua Es agua santa Es agua santa Y yo la bebo Y hago Recupero Otra vez Estoy manteniendo La E Estoy manteniendo La E Ah que la fuente De agua Está vacía Pero mentiroso Es una fuente De agua Que mierda Venga va Otro recuerdo Vamos a ver Nosotros Lo intercambiamos Comida Por los cupones Del gobierno No se acepta Dinérico Metálico Vale Perfecto En esta época Del más más Ya ni el dinero Vale nada Solo me quedaría uno Ah es Que acabo de romper ¿Y para qué? Cojones Perfecto Vamos para ir Fiesta Cabumba Ya está Me faltan dos De chatarra Y un emblema Ojo Me falta Algo más Pero bueno Mira por ahí No he pasado ¿Cómo no he pasado Por aquí En serio? Espérate Joder Espérate La vuelta Que tengo que dar No es mal Que mi cerebro Súper Desarrollado Para Creo Creo Aquí lo he visto Anda Fíjate Que lo tenía Al lado He ido Directamente A por lo bueno Que es el bidón Vale me queda Uno de estos Mira un emblema Bueno de hecho El que falta Ah Emblema Vale pinta Que va a estar Pinta que las Lo que me queda Va a estar arriba ¿No? O sea en algún alto Así que no me haya yo fijado Vale ya sabemos Donde está Ahora solamente hay que ver Como accedemos aquí Joño Estaba aquí En serio Hijos de satán Como lo esconden Ala Hijos de su santa madre Como lo esconden ahí Mira que por ahí Si he pasado Joder El ojo que hay que tener Se te va hasta la puerta Está bien Sillón Joder Ah tu taja Sillón de mierda Rompé la boca Vamos 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 Madre mía Voy a la borda Ostias Ostias Pero Ostias Reciento la cabeza Por haber cortado la racha No hay que Calle ya Hombre Toma en toda la tripa Que uso Esto le da Que me he visto Ocho hay aquí Joder Ojo eh Parecido una mierda Otra de chatarra Y ahora me la cantipló A tope ¿Dónde está el emblema? Aquí Me lo está señalizando Al traje de la pared Uff Esto me mola más Solo me quedan 5 de estas Vale No te vamos a enviar comida No te vamos a dejar entrar Solamente Está permitido Personal militar Los intrusos Van a ser Tiroteados Pues esto Equipo Tras rechazo A la bola Esta del G Oh No Mierda Jarra Me cago en la madre Que padre Me quedo sin la maza Solo para romper esto Porque la suelta para romper Vamos payasos Venga chavales Ah chante Como le estoy arreglando los dientes Pasa por el dentista Profesional Como ningún otro Toma Soy también Médico de cabecera Toma Cabecera Contrasuelo Pan 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 Hostia Se me ha dado un poco de vino Como hay tanta gente ¿Hay algún chillón? O estoy flipando yo Tiene que haber algún chillón Yo creo Hostia Hostia La que te acabas de comer Suena como una piedra Estoy en modo furia otra vez Que de castañas que reparto Pero como que me está siendo demasiado fácil Vale Que han traído de chatarra Trae chatarra Mira lo que hay ahí Joder Me hacen gastar una puta Vale En serio Espera Ya no lo apunto Ni me llevo Ya estamos con que me queda uno Se ha quedado ahí mirando Como un tolai Esto que es Un palo Perfecto Ostras Que bug Que Hola Esta bug Se ha buggeo Me acabo de meter debajo Me acabo de meter debajo De las texturas No tío No jodas Puto juego de mierda Es que Me acabo de meter No tío Continuamos la partida A ver donde la hemos dejado A ver Por favor Que nos haya ido a la mierda Solo pido que nos haya ido a la mierda A ver A ver donde estamos A ver que ha pasado Me tengo que hacer el capamento En este otra vez ¿Tiene pinta o no? No me he flipado yo mucho De momento voy a ver No Vale, vale Me sigue quedando Una de chatarra Y un emblema Lo único que tengo que hacer Es volver otra vez El pozo hay que reventarlo Vale Mira donde está el otro emblema Vale Acabo de ver el otro emblema Está como a tomar por culo Como para darle desde aquí Ah pero Me imagino que me podré bajar Ahí con la tirolina Vale ¿Cómo coño me subo a esta tirolina? Joder ¿A cuál desarrollador más un normal? Sí ¿Sube un normal? Vamos a ver Tendré que explotar el pozo Y cuando explote el pozo Bajará eso Vamos a ver Vamos a ver Me voy a mantener a una distancia Para que no pase eso Bueno de hecho Espera, espera Una cosa antes que nada Ya está Lo sobre escribimos aquí No por culo 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 Vale No también tal Sobre escribir Antes de romper los pozos Tienen aquí un palo ¿Cómo se llama? Es como un palo Vale Es como un palo que corta ¿No? Ah, lanzar 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 Vale Voy a atar Es una No me había fijado en estas escaleras Joder Lo atento que hay que estar Ah, no Esto es agua Coño ¿Y cómo hace de ahí? Tengo que acceder a esa plataforma de ahí Ah, no Aquí, mira, mira Aquí está Pues ya está Ahora sí Vamos Joder Faba Venga Arregla Arregla Bueno, vamos a hacer el auto guardado aquí Ahí está De hecho, de cuando en cuando Guardar en otras Por si se jode este Que bueno No debería dar mayores problemas A ver Ahí Hasta aquí el directazo de hoy Chavales Como os ha gustado Le vais a dar al like Que los que le dais al like Vais al Valhalla Así que darle al like Suscribiros Compartir el directazo Y hasta el siguiente De Mad Max Que al principio será Mañana O ver Música